Bueno, lamentablemente no termina el año y continuamos con estos casos de feminicidio y mira que la avenida Buenos Aires se ha convertido en un foco peligroso porque no ha sido la única situación registrada en estos días y en estas horas. Sí, 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 el día de ayer en la noche hubo una colisión entre una camioneta y un minibus porque invadió carril, lamentablemente igual la imprudencia de los conductores que invaden carril y hablamos de una avenida bien concurrida donde sorprende un poco que que este automóvil tenga que invadir carril y lamentable hay seis personas heridas. La imprudencia nuevamente es causa de un accidente que pudo tener consecuencias fatales por la fuerza del impacto. Resulta que el conductor de esta camioneta, posiblemente en estado de debilidad, intentó rebasar al vehículo de adelante invadiendo el carril contrario en la avenida Buenos Aires, casi esquina 4 de mayo. Iba con velocidad y el chofer no pudo frenar cuando se le apareció un minibus de transporte público cargado de pasajeros, al que impactó de manera frontal. Tenía seis pasajeros, el minibus y la camioneta ha invadido el carril, el carril ya ha tenido un choque y acá una señora, si pueden ver ahí hasta el barbijo, pura sangre, estaba ahí y ha perdido el sentido y también había un pasajero que estaba sentado acá ya todo atontado, ya se lo han llevado me parece a los heridos. Los barbijos con sangre en el piso, dan cuenta que de este choque seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico cercano. La policía remolcó a la camioneta hasta la unidad operativa de tránsito y detuvo al chofer que ocasionó este accidente, acusándolo de conducción peligrosa en estado de ebriedad.